Un usuario de TikTok identificado como Oscar Bustamante publicó un video en el que muestra a una persona en aparente situación de calle utilizando una laptop y portando un iPhone mientras está sentado en una banca ubicado en inmediaciones de la Gloreta de Cibeles, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El video satiriza con la escena, pues describe a la persona como alguien que está trabajando donde le da la gana, bebe cerveza y tiene herramientas como un iPhone. De acuerdo con datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, basados en el Censo de Población 2010 elaborado por el Inegi, en la capital hay unas 7.300 personas en situación de calle. De esa cifra, unas 1.780 habitan en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se grabó el video en cuestión. Es la demarcación con más personas sin hogar.